Ok amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez les traigo una pelea estupenda contra el Darkhawk del capítulo 4 del acto 6, el Darkhawk 6.4.6 Este Darkhawk es horriblemente asqueroso, ¿por qué? porque tiene 27.000 de daño, ya se imaginan el daño que tiene ese poder número 1 en defensa ya que es muy complicado de evadir, aparte tiene un nodo donde se vuelve inbloqueable cuando empieza la pelea, otro nodo donde va a regenerar vida otro nodo donde si es que tú ocupas el poder número 1 dos veces seguidas, bueno un superataque dos veces seguidas vas a tener una detonación de plasmas y pues Nick Fury es una gran opción, nada más hay que tener muy bien el timing de esa pelea, yo la verdad creí que esa pelea era imposible al inicio cuando salió el Darkhawk, pero después me di cuenta que si es posible nada más hay que medir muy bien al personaje y pues mira, 12M y le di a este Darkhawk, la verdad que uff, qué hermosa pelea, ahí está, fuerza de voluntad, corazón de león ah y también que sus superataques cuestan menos poder, eso lo hace horrible, porque poder 1 tras poder 1 es una pelea horrible y pues nada amigos, ahora sí yo lo dejo con la pelea y pues nos vemos hasta un próximo vídeo, chau y pues nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!